Quieres que hablemos. Está bien, empieza. Habla a mi corazón como otros días, pero no. ¿Qué dirías? ¿Qué podrías decir a mi tristeza? No intentes disculparte. Todo es en vano. Ya murieron las rosas en el huerto. El campo verde lo secó el verano. Y mi fe en ti, como mi amor, ha muerto. Amor arrepentido, ave que quieres regresar al nido a través de la escarcha y las neblinas. Amor que vienes aterido y yerto. Donde fuiste feliz, ya todo ha muerto. No vuelvas. Todo lo hallarás en ruinas. ¿A qué has venido? ¿Para qué volviste? ¿Qué buscas? Nadie habrá de responderte. Estás sola mi alma. Y estoy triste. Inmensamente triste hasta la muerte. Todas las ilusiones que te amaron. Las que quisieron compartir tu suerte. Mucho tiempo en la sombra te esperaron. Y se fueron. Se fueron cansadas de no verte. Cuando por primera vez en mi camino te encontré. Reí en los campos la alegre primavera. Toda esa luz, aromas y armonía. Voy. Voy todo cuán distinto. Paso a paso y solo voy por la desierta vía. Nave sin rumbo. Entre revueltas olas pensando en las tristezas del ocaso. Y en las tristezas de las almas olas. En torno la mirada columbra, sino aspereza y páramos sombríos. Los nidos en la nieve están vacíos. Y la estrella, la estrella que amamos, ya no alumbra el azul de tus sueños y los míos. Partiste para inocta la montanza. Cuando empezaba a descender la sombra. ¿Recuerdas? Te imploraba mi esperanza. Pero ya mi esperanza no te nombra. No ha de nombrarte. ¿Para qué? La silla estelara. Y la historia, y la historia ya se trunca. ¿Ya para qué esperar que irradie el día? ¿Ya para qué decirnos? ¿Todavía? ¿Para qué? Si una voz grita en nuestras almas. Nunca. Nunca. Dices que eres la misma. Que en tu pecho la dulce llama de otros tiempos arde. Que el nido del amor no está deshecho. Que para amarnos otra vez. No es tarde. No es tarde. Te engañas. No lo creas. Ya la duda echó en mi corazón. Fuertes raíces. Ya la fe de otros años. No me escuda. Quedó de sueños mi ilusión desnuda. Y no puedo creer lo que me dices. No lo puedo creer. Mi fe burlada. Mi fe en tu amor perdida. Es ansia de una nave destrozada. Ancla. Ancla. En el fondo de la mar caída. Anhelos de un amor. Castos risueños. Ya nunca volveréis. Se van. Se esconden. Se van. Se esconden. Los llamas. Es inútil. No responden. Ya los cubre el sudario de mis sueños. Hace tiempo se fue la primavera. Llegó el invierno. Fúnebre y sombrío. Ave. Ave fue nuestro amor. Ave viajera. Y las aves. Y las aves se van cuando hace frío. Cuando hace frío. Que belleza. Que tristeza. Que dolor. Que desesperanza. Que desilusión. Espero les guste. Amigas y amigos hermosos. Me están llegando más solicitudes. Pero Facebook me dice que ya llegué a las 5 mil amistades. Y que ya no puedo aceptar más. No sé qué hacer. Espero que no lo tomen a mal. No crean que es cosa mía. Reglas de Facebook. Pero veamos cómo podemos ser amigos. Un abrazo.